Hola que tal amigos y amigas estamos en el canal de Now64 en Youtube y les quería mostrar algunas partidas o algunos momentos mejor dicho del campeonato mundial femenino que se está jugando en Cantimayá Bueno que les puedo decir en la primera ronda ver como primer ejemplo una partida jugada por Danisna Vázquez con 2065 de ranking latinoamericana frente a Alessandra Costeniu una de las favoritas la rusa Si con un alto muy alto de 2545 y bueno en esta posición nada preveía que la rusa pudiera ganar verdad porque con ese peón en G4 realmente le frena las dos rupturas de las negras y todo parece ser que esto va a ser tabla Pero veamos como la rusa empieza un poco a enredar a la jugadora latinoamericana Primero que nada juega H6 una jugada que tira una celadita porque si las blancas se tientan a jugar dama F4 atacando el peón se encontraría ante un final muy inferior y casi perdido para mi opinión Es que después de dama E1, rey B2, dama E5 se cambian las damas y este final parece ser muy favorable a las negras que tienen ahí un 3 contra 2 para luchar en el flanco rey y centro Pero verdad por eso después de H6 las blancas jugaron algo normal verdad jugaron A4 Este ahí Costeniu jugó dama E1, rey B2, dama E5 y tras rey B1 rechazó las tablas jugando C6 Con claras intenciones de jugar a ganar este final que aquellos que estábamos mirando y escuchando la transmisión de David Martínez por chef 24 Nos parecía increíble que pudiera intentar ganar esto de negra Pero vamos a ver que pasa Primera imprecisión de las blancas Juegan dama D3 En vez de eso parece mucho más sencillo jugar dama F2 y esperar al golpe H5 Porque bueno, después de G por H5, dama por H5 las blancas no tendrían problemas para ninguno en este final verdad Es más, serían las negras que tendrían que tener cuidado porque hay un 4 contra 3 en el flanco dama Pero eso no significa que pudiera desequilibrar Lo cierto que después de dama D3 las negras aprovechan y juegan H5 Muy buena jugada Y acá una pequeña imprecisión de Basque Ella juega dama H7 Pero parecía mejor capturar en H5 Y después de dama H5 jugar activa Jugar dama E4 Con la amenaza de dama E8 Comer en F7 y F6 En caso de que las negras vinieran a comer el peón de H3 Y en caso de dama E5 Ahí sí, dama H7 Y tras F5 por ejemplo Las blancas acá parece lo más sencillo jugar a H4 Y la carrera de peones No le disfavoré a las negras Porque en caso de F4 Hack en G8 Y tras rey C7 Bueno No solamente está comiendo el peón de F7 Sino que había un dama G4 En caso de que el rey fuera D7 Bueno Acá Está claro que sería tablas Pero después de H5 Dijimos que las blancas fueron dama H7 Acá continuó Bueno, comió en G4 Pero un hack intermedio en G8 El rey se fue a D7 Acá una pequeña trampita Porque en caso de dama Por F7 Vendría dama E7 Y las blancas Si no quieren perder el peón de H3 Estarían obligadas a comer Y después de rey por peón por El rey llega a E6 E5 F4 Y este final está ganado Entonces Después de rey D7 Jugó H por G4 Y es negra Hice una jugada brillante Bien de final Esto es increíble Dama E8 Una jugada que parece Otro planeta Porque la dama se va a un lugar Donde nadie lo piensa Pues esa jugada es buenísima El final de damas De las blancas Se está complicando Las blancas No pueden cambiar damas Porque el rey quedaría Muy cerca del peón de G4 Y a pesar de que Las negras tienen peones doblados Esto le daría ventaja Para poder cambiar en F5 Y conseguir un peón libre Bueno ¿Qué pasó después? Dama E8 Las blancas hicieron dama H7 ¿No? Dama E1 Jaque Rey A2 Trajo el rey A defender los peones Acá las blancas Jugaron dama D3 Que bueno Acá capaz que C5 Con ideas de conseguir La casilla de 6 Para la dama No parecía mala idea Pero dama D3 Está bien ¿No? Las negras jugaron dama E6 Y atacaron el peón De G4 Las blancas lo defendieron A la vez que Defiende la amenaza De F5 ¿Verdad? Las negras colocan al rey Para atraer el rey A ver si pueden colaborar Al ataque del peón F Perdón G Peón G Perdón Dama F4 Intentan el cambio La dama retrocede Rey G7 Dama B6 Acá hay muchas jugadas Alternativas Pero no es lo importante Porque casi todas Van a las tablas ¿Verdad? Acá las negras defienden Y acá viene Un error importante Por parte de las blancas Estas podían haber Centralizado la dama Por ejemplo Con dama D4 Pero en lugar de ello Jugaron dama F2 Y acá Empieza al principio Al fin Dama E4 Y deja a las blancas En sus guard Por la amenaza Del peón de G4 ¿Qué pasa? Para defender El peón de G4 Las blancas tendrían Que dejar de defender El peón de C2 Que fue lo que sucedió ¿No? Por ejemplo En caso de rey B2 Dama por G4 Y bueno Acá las blancas Tendrían que tirarse A jugar dama B6 Intentar comer el peón este Y bueno Y comer alguno más Pero ese final Está muy difícil Para las blancas Lo cierto que Prefirió Vázquez jugar Dama G3 Y tras dama C2 Se encuentra Ante un final Muy muy inferior La partida siguió Con rey A1 Pegaron un ojaca Acá en C1 Rey A2 Dama D2 Acá no quiero Detanarme mucho Para el análisis Ustedes lo pueden hacer Entrando a la página De FIDE Normal Aparte del femenino Rey E3 Dama D8 C5 Dama D4 Fíjense como Mete presión Las negras Acá bueno Otro desliz Capaz que Dama D6 Podrían poner resistencia Pero no creo que mucho La idea principal Es que en caso De Dama G4 Mira contragolpea Con Dama C7 Pero creo que Este final ya está perdido Bueno Después de Dama D4 B4 decía A5 Buena jugada Destrojando la estructura De peones Vino a defender Comía el peón de G4 Pegó un hack En F3 Mejoró un poco La dama Y con rey B3 Dama G4 Rey A3 Dama F4 Acá bueno Existía de blancas Rey B3 Para ver si la rusa Se confundía Y repetía la posición Sin darse cuenta Pero no No Jugó Dama G1 Las blancas Rey F8 Trajo el rey Y después Algunas jugábamos A ver cómo Ese peón de F Empieza a avanzar Empieza a avanzar Verdad El rey No tiene problema Ninguno Ahí Este Acomodó la dama Con un hack Con otro hack Avanzó un pasito Más con el peón Un F Trajo la dama Trajo la dama Para ver si podía Dar algún hack Continuo O algo Pero lo cierto Que después De dama F4 Y F2 Las blancas Tuvieron que abandonar La verdad Una recuperación De Costiuniu Y principalmente Creo yo Que Lo que más Interesante Dio Esta partida Es la energía Con que Costiuniu Trató de forzar Ese final La confianza Que tenía Es importantísimo Algo que Que siempre Es interesante En los jugadores Y bueno Y en esta rusa Que es una fenómena Y bueno Esperemos a ver Cómo siguen Las siguientes rondas Bueno Hago una pausa Y les quiero mostrar Otra cosita más Bueno Aquí tenemos Otra posición De una partida También De la ronda 1 Entre Dinara Sadu Sadu Kasova De Kazakistán 2474 Ante Ante La Ahora Española Ana Matshzade 2372 También Estamos en la ronda 1 En el tablero 20 Estamos en Rusia Como les comentaba Antes Es el día Sábado 11 De Sábado 3 Perdón De Noviembre 2018 Bueno Estamos viendo El campeonato mundial Femenino En esa primera ronda Sucedió Lo increíble Que Bueno Como lo comenté En su momento Lástima Que el video Que coloque Ustedes los pueden ver El sao Una lástima Salió Sin audio Pero lo estaba Viendo en vivo Y lo quise Compartir con ustedes Y bueno Cuando lo subí Perdí el audio No sé Qué pasó Con el iPad Y bueno Se los traigo Ahora de vuelta Así como comentario Estaba escuchando Como decía Hace un ratito Atrás A David Martínez De Chess24 Comentando la partida Y todo parecía Que acá Ana Se iba a llevar El punto Para 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 Sí Acuérdense que Este es un match Cada partida Es un mini match Que bueno Ya hablaré De ello En breve Pero lo cierto Que acá las blancas Están pasándola Bastante difícil Hicieron la jugada Dudosa Rey C1 Que creo que adelanta La derrota Había un torre de 2 Que resistía más Pero era Muy probable Que ahí Las negras Terminaran ganando Lo cierto Que están apuradas Las dos jugadoras Por tiempo Y Este En este momento Bueno Ana juega Torre C8 Una jugada Bastante natural Colocando la torre En la columna Si La alternativa De Rey D2 No era muy buena Para las blancas Por torre Hac Y tras Rey E1 Esto parece muy fácil Después de Dama H3 ¿No? Donde se amenaza Dama H1 Este Se amenaza también Dama G2 Dama H2 Entra en séptima Bueno Esto está totalmente perdido Por parte De 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 la blanca ¿No? Por ejemplo Torre 2 Por decirla alguna Acá hay una combinación Muy muy bonita Que es Torre por D4 La idea es desviar A la dama ¿No? Por ejemplo Si dama D4 Ahí Dama H1 Ven que la torre D2 No está defendida Quiere decir que después Rey F2 Dama H2 Y bueno La torre cae Y el mate Y el mate Se produce muy rápido Lo cierto es que después De torre C8 Jugó Rey B1 Y acá Ana lamentablemente Falla Juega torre A8 Y esto Increíblemente A pesar de que el rey blanco Está muy mal Y parece que la amenaza Torre D A5 Es decisiva Increíblemente Las blancas se salvan Con torre D5 Y bueno A pesar de que las negras Están un poquito mejor No le dio a Ana Para llevarse el puntito Lo cierto es que Después de Rey B1 La verdad es que Las negras Tenían acá un remate ¿No? Aquellos como Como siempre digo Aquellos que quieran Pueden poner pausa Tratar de encontrar la solución Pero si vieron el video Se habrán dado cuenta La jugada era Torre A5 Esta otra torre Era la que se tenía que colocar En la columna A La amenaza principal Es por ejemplo Primero que nada Se está amenazando Torre A1 Por ejemplo Supongamos que Con blanca Una jugada cualquiera Por ejemplo Torre D A1 ¿No? Ven el mate Torre A1 Se sacrifica la torre Y acá un mate Elemental ¿No? Dama A5 Rey B1 Y Dama A2 Esta es la amenaza ¿Correcto? Y por ejemplo Contra la torre A5 Ahí viene otro mate Muy bonito Con el cambio de damas Este es el más rápido Había otro mate interesante También Pero este es el más rápido ¿No? Torre A1 Sacrificio Y miren que bonito mate Torre A1 Mate Y bueno Ahí las Las negras Se llevan a la partida A la casa Y La verdad es que acá Ya no quedaban jugadas Para las negras Por ejemplo Otra jugada podía ser Intentar D5 Pero después de torre C A8 Ahí sí No hay salvación Para las blancas Van a tener que sacrificar Torre Algo Para salvarse Del mate Y bueno Van a terminar perdiendo Bueno Este era El resumen De la primera ronda Espero que les haya gustado Y bueno Ya veremos Unas partiditas De la De la segunda ronda Como siempre Aquellos que quieran Pueden Compartir el video Con sus amigos En las redes sociales Dale un like Y por supuesto Suscribirse al canal Si no lo han hecho Nos vemos pronto Hasta la próxima Chau chau